Ay, aprendaste chula, aprendaste, tú sabes por qué, yo sé que me dijiste mentira para enredarme en tu vida, pero qué necesidad, quisiste tener mucho y ahora no tienes más, y sé que la obsesión te llevó a tomar esa decisión, aprendaste, embarcarte, yo no me vengo por un carro, yo no me vengo por una raza, de donde piensas que yo soy, siempre el puñetón, que te pasa, pero pensándolo bien, voy a poner un papito y que te hagas a vos, me buscaré una que tenga un carro del año, hay un pecado y el pecado por eso, apretaste, embarcarte, si tú no tienes ganas, si tú no tienes ganas, ¿para qué no me cagaste? ¡Gracias!